Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre he puesto, amigo Brad Pito comentando Y amigos, llegamos al último partido de la temporada Me la juego, me la juego, me la juego en este último partido Me juego la liga Cuando el Herbin va en la parra, va en la parra, ¿qué nombre es ese tío? Cuidado, que avanza va en la parra Va en la parra Sácalo, sácalo Ah Corner amigos Va a sacar Tanane, tanane Cuidado, uh La sacamos con todo, vamos, arriba Arriba, mírame, mírame que estoy por aquí, me estoy desmarcando, me estoy desmarcando Vamos a ver, inicio de la carrera, vamos a ver Me muevo de un lado a otro Ay, la pierdo, para qué tanta jale, hombre, de moverme de un lado a otro Si al final la vas a perder Bueno amigos, final del primer tiempo Voy a ver cómo va el Ajax Porque es el segundo clasificado Vamos a ver Eh, ¿dónde está? Hostia, está perdiendo, está perdiendo el Ajax, amigos El Ajax está a dos puntos, ¿vale? Si gano este partido seré campeón Si empato Y el Ajax gana Estaremos empatados a puntos, ¿eh? Con Jerevin El largo Uh, la recoge mi compañero Vamos a ver, Wallwich Vamos a ver El último partido, amigos De Brad Pitto Con el Wallwich Ahí está Vamos a ver el pase Vamos a ver Comex que no puede Vamos a ver el pase No, 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 no Ahí va el Wallwich Minuto 62, amigos de partido La recibe Brad Pitto A ver de qué es capaz Le abre la banda Vamos Otra vez Mírame, por favor Que esté aquí solo en la banda Vámonos Vámonos Ahí ya está Voy a hacerle el lío Voy a hacerle el lío Uh, falta, falta, falta Falta clarísima Hombre Hombre, que han matado a Brad Pitto Hombre, mira, mira como se retuerce de dolor en el suelo Por favor Lo han lesionado Espero que no me cambien, ¿eh? Espero que no esté lesionado Y si no sería una fallera muy grande para mí, ¿eh? Ya que es mi último partido oficial Con el Wallwich Porque después vendrá despedida Pero bueno, vamos a ver Esta falta, amigos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Esta tiene que ser, esta tiene que ser ¡Vamos! Atacando Gomes Cuidadito No quiero empatar este partido Porque Porque no sé Cómo voy En goles a favor Goles en contra Porque si empatamos a puntos No sé si seremos campeones Vamos a ver Brad Pitto que avanza Y... No, 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 no Ahí no me dio tiempo a pasársela Mi compañero Vamos a ver La recupera el Wallwich Avanzando el Wallwich Vamos con todo En el último ataque Vamos con todo Vamos, vamos Aquí No, se te quedó corto El pase ¿Qué hiciste? La ha recuperado el Hellen Mira, amigos Tres minutos de añadido Vamos a ver si somos campeones o no Ahí está Van la parra Me encanta ese hombre, hombre Se lo voy a poner a mi hijo Cuando tenga hijos Ahí está Cuidado Vamos a ver Avanzando Van la parra Van la parra Vamos a ver Cuidado No, no, no Se acabamos Final de partido Final de partido Vamos a ver si somos campeones o no Vamos a ver ¡Campeones! Por fin Amigos Somos campeones De la edición Que era hora Vamos Por fin No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Ciao, amigos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.